El 25 de octubre de 2005 estuvo marcado por una tragedia en el Gran Colisionador de Hadrones. Durante una instalación rutinaria de equipos en uno de los túneles, un enorme armario eléctrico de más de una tonelada se deslizó sobre su soporte y aplastó al conductor del montacargas José Pereira Laje. Fue un terrible accidente, pero teniendo en cuenta que la construcción del Gran Colisionador de Hadrones tomó 10 años, desde 1998 a 2008, y empleó a decenas de miles de trabajadores. Solo una muerte es una estadística increíble, especialmente si tenemos en cuenta los descubrimientos científicos realizados con el GSH. Pero lo que me preocupa es, ¿qué pasa si todavía tenemos que pagar el precio real de usar el acelerador de partículas más poderoso del mundo? ¿Puede albergar un agujero negro o alguna otra sustancia extrema que destruya la Tierra? ¿O tal vez lo que está en juego aquí es la existencia del universo tal como lo conocemos? Mientras los físicos buscan financiación para construir un colisionador aún más potente, he decidido averiguar si el Gran Colisionador de Hadrones puede provocar el fin del mundo. ¿Por qué algunos científicos creen que el Gran Colisionador de Hadrones puede crear un agujero negro y destruir la Tierra? El CERN, o la Organización Europea para la Investigación Nuclear, no planeó que el acelerador de partículas gigante fuera un generador de objetos extremos. Luego, los científicos completaron el modelo estándar de física de partículas, pero era necesario confirmarlo en la práctica. En 1968, los experimentos del acelerador lineal de Stanford demostraron claramente que el protón consta de tres diminutas partículas puntuales, los quarks como el neutrón. Con base en esta observación, se clasificaron como hadrones. Pero entonces, los físicos chocaron contra una pared. Un estudio exhaustivo de los propios quarks requería algo mucho más poderoso que el acelerador de Stanford de 3 kilómetros de largo. Así que el CERN empezó a estudiar la creación de una monstruosidad, el Gran Colisionador de Hadrones, lo que costaría 9 mil millones de dólares. Su túnel tiene 27 kilómetros de circunferencia, lo que lo hace nueve veces más grande que el acelerador de Stanford. En su interior, hay alrededor de 10 mil imanes mantenidos en estado superconductor, a unos 2 grados por encima del cero absoluto, que requiere 96 toneladas de refrigerante a base de helio. Todo esto se hace para acelerar haces de protones a poco menos de la velocidad de la luz y mantenerlos juntos. En tales parámetros, chocan con una energía mínima de 7 terelectronvoltios, que es 140 veces más potente que el acelerador de Stanford. Pasé mucho tiempo buscando una comparación adecuada que me ayudara a entender cuánto es realmente. Técnicamente, 7 terelectronvoltios es millones de veces menos de lo que gastas para llevarte una taza de café a los labios. Pero tanto la mano con la que la sostienes como la taza misma están hechos de átomos con billones de billones de hadrones, mientras que en el Gran Colisionador de Hadrones la misma energía se aplica a haces de protones separados. Si lo escalas, será más similar a una colisión frontal de aviones supersónicos. Pero, ¿cómo ayuda todo esto a la física de partículas? ¿Y qué tienen que ver los agujeros negros con esto? El propósito principal del Gran Colisionador de Hadrones es romper protones y estudiar cuidadosamente sus partes en busca de algo fuera de lo común. Para continuar con la analogía del avión supersónico, es como si tratáramos de averiguar cómo se construyeron sus motores y cuál era su combustible mirando las piezas dispersas después del accidente. Pero cuando comenzaron a perforar los primeros túneles para el futuro colisionador cerca de Ginebra en 1998, algunos científicos expresaron su preocupación de que estas colisiones pudieran tener efectos secundarios muy desagradables. El famoso astrofísico británico Martin Rees teorizó que el Gran Colisionador de Hadrones podría generar agujeros negros cuánticos. No sería por la acumulación de masa, que es como se forman habitualmente los agujeros negros. Sería una alta concentración de energía en un espacio lo suficientemente pequeño. Tales agujeros negros microscópicos fueron predichos por el mismo Stephen Hawking, pero el CERN se apresuró a contradecir a Rees, diciendo que según sus cálculos, la energía con la que chocan los protones en el Gran Colisionador de Hadrones es cuatrillones de veces menor que la que se necesitaría para formar un agujero negro cuántico. El modelo estándar lo respalda, pero Rees estaba citando sus alternativas aún no refutadas, que sugerían que incluso varios gigaelectropoltios serían suficientes para un apocalipsis. Los medios lo describieron muy vividamente. Un agujero negro cuántico brota cerca de Ginebra para devorar toda Europa en cuestión de segundos. Y un minuto después, hay un agujero negro estándar donde solía estar la Tierra y tiene solo 3 centímetros de diámetro. Alerta de spoiler. Nada de eso sucedió. Pero no es el hecho de que Martin Rees estuviera completamente equivocado. Verás, una teoría sostiene que un agujero negro cuántico no puede absorber nada. Por el contrario, se supone que se evapora instantáneamente y libera una poderosa onda de radiación de Hawking. Por cierto, durante una serie de pruebas preliminares el 19 de septiembre del 2008, 100 imanes del Gran Colisionador de Hadrones se sobrecalentaron simultáneamente, lo que provocó una gran fuga de 6 toneladas de refrigerante de helio. Por suerte, solo afectó a los propios imanes y el personal no resultó herido. Pero el mantenimiento se alargó y el lanzamiento del Gran Colisionador de Hadrones tuvo que posponerse más de un año. ¿Entonces el accidente pudo ocurrir por la explosión de un agujero negro microscópico? Lo más probable es que no. Desde el lanzamiento del Colisionador en el año 2010 no ha vuelto a ocurrir nada parecido. Bueno, o eso o los científicos del CERN han encubierto la creación de agujeros negros cuánticos para mantener a raya el pánico mientras toman precauciones para salvar al equipo. Eso podría explicar el prolongado mantenimiento. Yo por mi parte desconfío de esas teorías conspirativas y preferiría poner los puntos sobre las íes en materia de seguridad del Gran Colisionador de Hadrones, siendo los agujeros negros lo menos terrible que puede hacer. Uno de los objetivos de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones es recrear las condiciones del Big Bang en la Tierra. Han oído bien, este es el Big Bang del que surgió nuestro universo. ¿Acaso soy solo yo? ¿O realmente suena como una receta para una catástrofe potencial? Los físicos teorizan que dentro de los primeros 10 microsegundos después del Big Bang, el universo aún no tenía su materia habitual de protones y neutrones. En cambio, estaba lleno de plasma de quarks y gluones que estaba a billones de grados de temperatura. Esencialmente, era una sopa de partículas subatómicas 100.000 veces más caliente que el núcleo del Sol. Es esta sustancia extrema la que los científicos decidieron recrear en la serie de experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, llamada ALICE. Bajar por la madriguera del conejo implica una aceleración a la velocidad de la luz, pero esta vez, en lugar de los habituales rayos de protones, aceleraron núcleos de átomos de plomo gigantes que contenían más de 200 satrones cada uno. Ni siquiera puedo comparar esto con una colisión de un avión supersónico. Es más como el impacto que tendría un pequeño asteroide si golpeara la pista de aterrizaje. El aplastamiento de plomo comenzó el 8 de noviembre de 2010, y tan pronto como en mayo del año siguiente, el equipo de ALICE anunció que el plasma de quarks y gluones se sintetizó con éxito. El experimento se repitió una y otra vez. Estaban jugando con fuego, porque en el universo moderno, el plasma de quarks y gluones solo puede existir en núcleos de estrellas de electrones ultradensos. Si al menos una gota de plasma de quarks-gluones de allí terminara en un laboratorio en la Tierra, produciría una explosión mucho más poderosa que la detonación de todas las armas nucleares juntas. De hecho, la síntesis de plasma de quarks-gluones en el Gran Colisionador de Hadrones provocó enormes explosiones de energía, es decir, en relación con unos pocos átomos. Debido a que no se mantuvieron temperaturas y presiones extremas comparables a las del núcleo de una estrella de neutrones, el plasma de quarks-gluones se expandió y enfrió rápidamente, volviendo a ensamblarse en cascadas de hadrones. Entonces, si bien puede ser la forma más extravagante de volver a fundir el plomo, afortunadamente para nosotros no es un catalizador para el Big Bang en la Tierra. Aunque además del plasma de quarks y gluones, las colisiones del Gran Colisionador de Hadrones también pueden traer de vuelta otra propiedad extrema del universo primitivo, que en realidad es capaz de fragmentarnos en árboles. Sigo recordándoles que nuestro universo comenzó con el Big Bang, pero lo que no te digo es que la explosión en sí no fue la razón por la que es tan inmenso. El Big Bang tuvo una secuela conocida solo entre los cosmólogos. Según sus teorías, alrededor de 10 a menos 36 segundos después de que comenzó a expandirse, el universo era incluso más pequeño que los protones y los quarks. Y si hubiera seguido al mismo ritmo, habría sido muy poco probable que construyéramos el Gran Colisionador de Hadrones, porque el universo aún habría sido demasiado denso y caliente para cualquier forma de vida. Fuimos salvados por la inflación cósmica. Por alguna razón, justo después del Big Bang, el universo subatómico se hinchó hasta alcanzar el tamaño de una moneda. Puede parecer que no es demasiado, pero en verdad es la diferencia entre una toronja y todo el universo observable hoy. Y aunque la inflación se rompió en 10 elevado al menos 32 segundos después del Big Bang, fue suficiente para dar ímpetu al joven universo y no dejar que se condensara bajo su propia gravedad de nuevo al tamaño de un punto. Solo que ahí está el problema. Los científicos no tienen idea de qué causó esta inflación. Una teoría es que debe haber sido un campo de inflación especial con una partícula llamada inflatón. En el momento del Big Bang, había tanta energía que el campo fue muy rápido para cargar esa partícula y el universo se hinchó como un efecto secundario. En pocas palabras, era como si las partículas de inflatón bajaron por un tobogán de energía y luego se desintegraron. Una teoría es que esos eran los fragmentos de inflatones de los que surgió el plasma de Quark Gluon. Pero también significa que si lo llenamos de energía, podríamos retroceder en el tiempo y resucitar el inflatón. Cualquiera que lo consigue en el Gran Colisionador de Hadrones es un seguro ganador del Premio Nobel de Física y también un seguro perdedor. Ya sabes, con su vida de vuelta, el inflatón va a querer divertirse un poco, como en los viejos tiempos en los orígenes del universo. Bajará por su tobogán de energía de nuevo, inflando instantáneamente el universo circundante. Esto significa que aparecerá mucho espacio nuevo bajo tierra cerca de Ginebra, del tamaño de la Tierra o incluso de todo el sistema solar. No hay ni que decir que semejante bomba de inflación hará a pedazos nuestro planeta. Hoy, los científicos del CERN afirman que no hay forma de que su proyecto pueda devolver a la vida al inflatón. Lo mejor o lo peor que puede generar el Gran Colisionador de Hadrones es la inflación en una de las secciones inferiores de su deslizamiento de energía. Lo que significa que la expansión del espacio no será tan extrema. Esta estimación optimista solo tiene una cosa que me molesta. Hasta el día de hoy, los parámetros exactos del campo de inflación siguen siendo desconocidos. ¿Qué pasaría si fuera tan poderoso que incluso al final de su existencia podría quizá no destruir la Tierra? Pero al menos dejar un enorme cráter donde se encuentre Europa ahora, considérenme supersticioso. Pero preferiría que no tuviera un premio Nobel y dejaran la Tierra intacta. Además, los físicos del CERN ya lo han ganado por descubrir otra partícula increíble con capacidades no menos peligrosas. El Gran Colisionador de Hadrones El Gran Colisionador de Hadrones nos regaló la escurridiza partícula de Dios. Pero, ¿podría alguno de sus estudios posteriores conducir a un desastre en todo el universo? La partícula fue mencionada por primera vez por el físico teórico británico Peter Hikes en 1964. En aquel entonces, los científicos estaban desesperados por resolver un acertijo bastante sofisticado. ¿Cómo pueden adquirir más algunas partículas? Y no se trata de hadrones en nuestros átomos. Su masa se genera a partir de la energía de los quarks y gluones que zumban en su interior. Pero, ¿cómo es que la masa también es una propiedad de bosones responsable de la interacción débil y de la desintegración radioactiva de los átomos? Era un total misterio. Peter Hikes supuso que al moverse estas partículas experimentan la resistencia de un campo desconocido que impregna todo el universo. Es como caminar por el fondo de aguas poco profundas. Cuanto más se profundiza, más cuesta levantar las piernas a cada paso. La audaz idea de Hikes encontró apoyo entre otros científicos, que bromeando dieron el sobrenombre de Dios tanto al campo como a la partícula. Finalmente, el bosón de Hikes encaja tan bien en el modelo estándar, que generarlo en un experimento se convirtió en un punto de honor y reputación para todos los físicos. El gran colisionador de hadrones se convirtió en el primer acelerador que permitió la colisión de protones con la fuerza suficiente para sacudir al campo de Hikes y desencadenar ondas de partículas de Dios. Y el 4 de julio de 2012, dos equipos del CERN anunciaron simultáneamente que habían encontrado el bosón de Hikes. Resultó ser increíblemente masivo, siendo alrededor de 130 veces más pesado que los protones. Esto significa que el campo de Hikes tiene una energía normalmente alta incluso en su estado estable, sin ninguna carga externa. Es como si apagaras tu router de Wi-Fi en casa, pero permanecieras conectado a la web. Es imposible, pero eso es lo que sucede con el campo de Hikes. Excepto que no proporciona la señal Wi-Fi, sino la masa a las partículas en todas partes del universo. Y todo a la vez, llega hasta los espacios más vacíos entre galaxias. Sin duda, un campo divino. Aunque honestamente, con un efecto terrible, la existencia del bosón de Hikes masivo significa que el vacío de nuestro universo no es cierto. Es falso. En otras palabras, incluso las partes más oscuras y vacías del espacio están repletas de energía de fondo. Y eso hace que nuestros experimentos con el gran colisionador de hadrones sean extremadamente peligrosos para todo el universo. ¿Recuerdas el inflatón y su deslizamiento de energía? Nada lo detuvo en su camino hacia abajo, donde cambió el aspecto de nuestro universo para siempre. Inmediatamente después del Big Bang, el campo de Hikes también comenzó desde la parte superior de su propio tobogán, pero fue detenido por un obstáculo. Los físicos creen que el campo de Hikes encontró un mínimo local en su descenso, que es algo así como un valle en la ladera de una colina. Desde entonces, sus bosones se han quedado atrapados en él sin poder deshacerse de toda su energía. Este acontecimiento bastante afortunado dio más a algunos bosones, lo que a su vez hizo que las leyes de la física funcionaran como lo hace para que la materia y nosotros mismos pudiéramos existir. Pero existe el riesgo de que el campo de Hikes pueda salir de este aprieto. En un juego de ruleta, una bola que ya ha caído en una celda puede rebotar si golpeas la mesa lo suficientemente fuerte. Y si en algún lugar del universo, el bosón de Hikes experimenta un impulso de energía similar, finalmente podrá deslizarse hasta el pie de la colina, regalando toda su energía. Y eso será suficiente para que todo el campo de Hikes lo siga hasta cero. Los científicos se refieren a esta reacción en cadena como decaimiento del vacío, y es un espectáculo apocalíptico. Una ola de verdadero vacío se extenderá en todas las direcciones a la velocidad de la luz, destruyendo los fundamentos mismos de nuestra física. Si bien los protones y los neutrones no perderán su masa, las interacciones entre los átomos cambiarán tan drásticamente que no será posible que la materia exista tal como es. Todo en nuestra existencia se desintegrará, liberando una enorme cantidad de energía y convirtiendo todos los planetas, estrellas y galaxias enteras en no más que un puñado de partículas sudatómicas y radiación. Y no habrá ni una sola forma de detener el apocalipsis del vacío. Sin embargo, lo que podemos hacer es activarlo directamente en el gran colisionador de hadrones. Un día, la colisión de un haz de protones puede sacudir el campo de Hikes con tanta fuerza que su bosón se deslizará a un estado de energía cero y comenzará una reacción en cadena en todo el universo. Por supuesto, el CERN descarta a este escenario como extremadamente improbable, pero esto no es un consuelo para mí. ¿Tienes idea de cuántas colisiones de protones ocurren cada día en el gran colisionador de hadrones? ¿Cien? ¿Mil? ¿Un millón? Agárrate a tu sombrero. En 2016, después de una pausa de dos años para las actualizaciones técnicas, los científicos del CERN informaron una cantidad récord de colisiones de protones en mil millones por segundo. Además de eso, el colisionador mejorado ahora opera una energía de 13 terelectronvoltios, que es casi el doble de su capacidad inicial. Lo que esto significa es que un día de operación continua del gran colisionador de hadrones da como resultado más de 86 billones 400 mil millones de colisiones de alta energía, cada una creando una oportunidad para que el bosón de Hikes salga de su depresión. Pero el desastre del vacío aún no ha ocurrido, por lo que su probabilidad es extremadamente baja de todos modos. ¿Es eso lo que piensas? Bueno, si lanzas una moneda el tiempo suficiente tarde o temprano, en lugar de cara o cruz, caerá de cambio. Y si un escenario tan increíble es posible, ábrelas con puertas para las amenazas más extraordinarias que el CERN descarta como fantásticas. Quizás no deberían. Existe la posibilidad de que los experimentos del gran colisionador de hadrones transformen la Tierra o incluso mundos enteros. Y acabamos de recibir la confirmación de que puede suceder. Unos días antes del Halloween de 2022, los astrónomos anunciaron un descubrimiento increíble. A 10.000 años luz de la Tierra, se descubrió una estrella de neutrones anómalamente ligera en el sitio de una supernova. Todo nuestro conocimiento sobre estos objetos dice que esto es imposible. La única explicación posible hasta ahora ha sido que hemos encontrado una estrella extraña. Sí, literalmente. Los científicos han asumido durante mucho tiempo que en determinadas condiciones los quarks no pueden formar protones y neutrones, sino otra sustancia estable. La materia extraña permanece en un estado de máxima densidad y mínima energía. Por supuesto, una sustancia tan exótica excita las mentes de los científicos del CERN, que durante mucho tiempo han querido crearla en el gran colisionador de hadrones. Pero el físico británico Martin Rees, a quien quizás recuerde, se manifiesta en contra de intentarlo. Debido a diferencia del plasma de quarks y gluones, la materia extraña no está necesariamente destinada a desintegrarse. En cambio, forma los llamados Strangelets. Estos son fragmentos enteros de sustancia quark, que pueden ser literalmente contagiosos. Así como un bosón de Hikes inicia una reacción en cadena en todo el campo cuando rebota en su canal, un extraño puede enseñar a la materia circundante a ser igual de densa y ahorradora de energía. A Rees le preocupa que si una epidemia de este tipo comienza en el gran colisionador de hadrones, tardará unos minutos en convertir la Tierra en un extraño planeta de solo 100 metros de diámetro. Y antes de seguir el ejemplo del CERN y citar la improbabilidad de tal escenario, quiero hacerles saber que las estrellas extrañas también se consideraron imposibles durante mucho tiempo. Pero quizás la teoría más exótica sobre las amenazas del gran colisionador de hadrones es aquella en la que ya ha ocurrido una catástrofe global y apenas sobrevivimos. Este chico se llama Max Lautley y no aparenta más de 15 años. De todos modos, sus fans lo califican como uno de los adolescentes más inteligentes del planeta. Fundador de una startup de alta tecnología, Loughlin demuestra además profundos conocimientos de física. Y según su hipótesis, los experimentos del gran colisionador de hadrones ya han provocado un cataclismo global que nos ha afectado a todos. Que haya sido una descomposición en el vacío o una explosión de plasma no tiene demasiada importancia. Lo que importa aquí es que los supervivientes de esta catástrofe fueron transportados a un universo paralelo vecino sin darse cuenta. Pero solo durante un tiempo. Es al gran colisionador de hadrones al que Max Loughlin culpa del llamado efecto Mandela. Cuando el activista de derechos y expresidente sudafricano Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013. Resultó que miles de personas en todo el mundo pensaron que llevaba mucho tiempo muerto. Estaban convencidos de que murió en prisión en los años 80 y nunca llegó a ser presidente. Podría haberse explicado por una alucinación masiva. Pero hoy, el efecto Mandela se ha extendido a un montón de cosas, influyendo en personas de todo el mundo. Algunos afirman que la mascota del juego Monopoly siempre se ha puesto un monóbulo. Aunque nunca lo ha hecho. Otros están seguros que en la primera secuela de Star Wars, Darth Vader dice Lo soy tu padre. Pero no hay tan línea en la película. No hay docenas, sino cientos de ejemplos del efecto Mandela. Y es probable que tú también lo hayas experimentado. Además, esta teoría encaja con la llamada interpretación de muchos mundos de la física cuántica. Donde cada experimento científico crea nuevos universos. Entonces, ¿las teorías de Mark Loughlin son realmente tan descabelladas? ¿Qué pasaría si el gran colisionador de hadrones dividiera nuestro universo, lanzándonos aleatoriamente a sus reflejos paralelos? Sobre todo, teniendo en cuenta que el efecto Mandela se manifestó por primera vez unos años después de que los primeros protones chocaran en el gran colisionador de hadrones. Un momento. ¿Cómo se llamaba el chico? ¿Max o Mark? De todos modos, el CERN no solo está empeñado en continuar con los experimentos en el gran colisionador de hadrones. Construirá uno nuevo. El colisionador circular del futuro es un proyecto realmente grandioso. Su circunferencia de 100 kilómetros permitirá colisionar partículas a una energía de 100 teraelectrónvoltios. Seis veces la cifra actual. Todo lo que queda es encontrar 22 mil millones de dólares y el futuro colisionador circular se habrá construido a más tardar 2050. El propósito de todo es hacer más exhaustivas las pruebas de las teorías físicas. Pero tengo la sensación de que cuando las probamos, también ponemos a prueba nuestra suerte y la del universo en general. ¿Y qué piensas tú?